Dos años de una catástrofe que se pudo evitar. Editorial Los Ineverentes. Petrov llega al ecuador de su gobierno, en el entendido de que no resuelva extender ilegal o arbitrariamente periodo para el que fue elegido. Con un país perfectamente descobernado, asonado, rendido ante la criminalidad, inundado de coca, corrompido como nunca antes había estado, con sus instituciones destrozadas, la sociedad rota gracias a la lucha de clases estimulada por el gobernante socialcomunista, sus arcas groseramente drenadas. El país cada vez más pobre, mientras la cúpula del régimen, esa que mi ley acertadamente llama acá está, con sus alborgenas a reventar. Toda la patulia que llegó con Petrov, que hace dos años era pobre de solemnidad, hoy es fabulosamente rica. Se conmemora el segundo aniversario de un reunión latrocín. Se pensaba que difícilmente podría llegar a la jefatura de estado un sujeto más sucio, corrupto, inmoral, infatibulario que Ernesto Samper. El testaperro político del cartel de Cali es un aprendiz del crimen al comparársele con Petro. Además de sus depravaciones personales y adicciones al presidente, debe señalársele por la altanería con la que gobierna. No desaprovecha ocasión para sembrar el odio, para pisotear a sus opositores y para llenar de terror a quienes cuestionan su régimen o probios. Petro, en la consecuencia de la manera como gobiernos durante años al llamado establecimiento colombiano, la clase política tradicional, entregada en cuerpo y alma a la corrupción, se desconectó de las necesidades de millones de personas que, durante décadas, depositaron su confianza y representación en unos partidos que se convirtieron en viciosos aparatos burocráticos y centros para la tramitación de negocios. Petro, ni corto ni perezoso, capitalizó el descontento y la frustración, presentándose como remedio para los males que atijaban a la nación. A pesar de que era evidente que el, campeón en mover miles de millones de pesos en bultos, es más sucio que los políticos a los que se ha enfrentado. Se alió con lo peor de Lampa Colombiana, Barreras y BNE, pero también les encomendó a Pia Córdoba y a su hermano Juan Fernando Petro la misión de sellar una alianza con las principales cabecillas del narcotráfico y el terrorismo. La cereza del pastel fue el incendio generalizado del país a través de una estructura ilegal denominada Primera Línea, grupo terrorista comandado y financiado por el sascandil Gustavo Bolívar. El accionario legal de esa organización logró el objetivo propuesto por el Petris, llevar a los colombianos atemorizados a las fuerzas. La tragedia pudo evitarse, pero quienes ejercían el liderazgo político no quisieron hacer nada. Se les ocurrió presentar como candidato Federico Pico Gutiérrez, un sujeto cuya incapacidad intelectual, moral y política es manifiesto. Como señal A, no fuera suficientemente vergonzoso el B, pero aún más aprentoso. El decrépito corrupto, Rolfo Hernández. A Petro se le sirvió en bandeja de plata la victoria. Jamás había ganado las elecciones si alguien que hubiera tenido un político aplomado o consentido al Estado. Pero no corrió solo, sin rival, corrió de dineros oscuros y regalando la tesorería de su campaña. Respaldado por los campeones de la corrupción política y apoyado por una banda de terroristas urbanos que amedrentó a millones de personas de Nien que no estuvieron dispuestas a votar por él. La legitimidad de la victoria de Petro siempre ha estado en entredicho. Su triunfo fue corrupto desde el ángulo que se le quiera mirar. Y una vez más, el Estado permitió que la infamia se consumara. A pesar de que abundan las pruebas de la manera como la campaña petrista viola las normas electorales, nadie ha ido ni irá a la cárcel. Ahora, que se empieza a hablar de las elecciones de 2026 y que se está buscando un candidato de oposición que derrote al socialcomunismo, hay candidatos que ponen su mirada en los dirigentes políticos que fueron los responsables de que Petro llegara. Como es el caso de Largalleras, sujeto oscuro y truculento que representa todo lo malo y desnable en la política colombiana. No se puede curar un enfermo aplicándole la sustancia que le generó la infección. La solución tampoco está en los partidos políticos tradicionales. Aquel que piense estructurar una campaña apoyándose extensivamente en el liberalismo, el conservatismo, la U, cambio radical y hasta el centro democrático estará condenado al fracaso. Las formaciones políticas serán útiles en la segunda vuelta. Para la primera se requerirá un programa de reconstrucción republicana que despierta el peor de una ciudadanía decepcionada de la clase política, pero ansiosa de sacar cuanto antes al socialcomunismo al poder.